hola buenas tardes como están te saluda hoy te quiero presentar esta compra que realicé en cbs farmacy esta especial comienza 3 7 al 3 13 del 2021 y pues vamos a comenzar espero que guste tengas los cupones y pues 20 vamos a hacer nuestra oferta y sale especial gastas 20 y te dan 10 de isidie una vez por cuenta muy bien y este producto tiene un valor de 6 99 este más grande de 12 79 son 19 dólares 78 centavos aquí yo ya completo para que me den los 10 dólares de isidie por la promoción de gastos 20 ya gasté más del 98 por ciento que es las reglas de cbs gasta el 98 por ciento y te dan tus extra bucks aunque te falten centavos pero si tú ya gastaste el 98 te lo dan como yo gasté 19 78 pues califique para los 10 dólares ok bueno antes de taxis 978 ok pagué me regresan 10 me queda ganancia de 22 centavos pero yo usé un cupón de 3 dólares para cada producto que llegaron a este fin de semana 38 38 y también me quitaron 4 dólares en 20 ok aquí está antes de taxis yo te estoy dando mis precios ok y pues ya con taxis pues te queda casi gratis pero sin taxis te queda ganancia de 22 centavos completamente gratis ok aquí está la fecha y aquí está todo ok ahí está mi otra comprita que realicé muy bien fue de los pantenes y de los l'oreales muy bien pantenes y l'oreales agarré dos pantenes no perdón tres pantenes por 15 dólares usé un cupón de tres dólares que llegó en el pin y el mes de marzo muy bien también en la misma cuenta agarré dos l'oreales dos por ocho dólares dos por ocho dólares la cajita roja de cv es nos está dando un cupón en la maquinita roja de dos dólares para dos l'oreales a todas las personas utilice un cupón de cuatro dólares que llegó 38 ok en este fin de semana se me aplicó un cupón de cv es de tres dólares se me aplicó un cupón para este producto de dos dólares que es manufacturero también ok después del cupón de la aplicación de este de dos de tres y los cupones que te mostré me quedan antes de taxis cinco dólares me regresan cinco completamente gratis 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 ok antes de taxis completamente gratis y pues a quien no le gusta lo gratis aquí están bien dos l'oreal el vive tres pantenes se me aplicó el papel de papel el cupón de tres el de cuatro de los l'oreales el de tres de la aplicación el de dos de la aplicación cuatro en dieciocho dos en dos me quedo a pagar cinco dólares antes de taxis me regresan cinco haciendo otra compra gratis 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 y perdón por mostrarles la compra hoy pero llegué muy cansadita y ya no les pude hacer el vídeo ahí está mi compra que la hice el 8 de marzo muy bien en esta me faltaba gastar 13 dólares para completar tres dólares del club de la vida digo 13 centavos para completar el club de la belleza aparte de que me quedan gratis aparte de que me quedan gratis voy a recibir tres dólares del club de la belleza haciendo una ganancia de cerca de tres dólares ok completamente gratis esta otra oferta que te voy a mostrar esta la hice con la cuenta de mi esposo ok esta oferta agarré igual dos l'oreales tres panteles pasó exactamente lo mismo ok por eso ya ni te la voy a explicar aquí están mira el de tres de la aplicación el de dos de l'oreal en los los de papel si mira los de papel ahí están los de la aplicación y cuatro en 18 y dos en dos ok completamente igual gratis 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 ok y pues en esa misma compra oh my gosh te enseñé el recibo que te acababa de enseñar I'm sorry I'm sorry ok este fue el que te acabo de mostrar y te lo volví a enseñar pero aquí lo tengo el otro porque en esa misma compra agregué los productos Garnier ok I'm sorry miren aquí están ahí está pantene l'oreal y cuatro en 18 y acá están arriba tres y cuatro ok de los pantenes por eso ya ni te lo explico en esa misma puse estos productos de Garnier ok gastas digo compras dos productos y te dan cinco es la cantidad de 25 es la cantidad de 2589 la maquinita roja me dio estos cuponcitos que ves aquí ok ok se me aplicó uno de la aplicación de cuatro uno de dos para ese producto el de dos yo lo di de papel y es este miren esto lo imprimimos en cupons.com pasen a ver mis videos de los cupons que imprimimos ok y también me quitaron 6 en 25 5 para esta cajita que ves aquí y también me quitaron dos para Garnier pero se redució a un dólar 89 haciendo estos productos al final por 7 dólares me regresaron 5 me quedan al final por 2 dólares y 79 centavos todos los productos me dieron 5 y me dieron 5 por los pantenes y yo rolé la cantidad de 10 dólares de ICB me tocó pagar 2 dólares y 72 centavos antes de taxis pero me dieron 5 y me dieron 5 haciendo 5 champús y dos productos de estos por 2 dólares y 72 centavos antes de taxis pero como yo califique para el club de la belleza de nuevo yo recibiré mi recompensa miren yo voy a recibir 6 dólares por la razón de que yo facilito acomplete los 3 dólares con los champús y con estos y con los champús acompleto otros 3 dólares ok o vamos a hacer la cuenta no vaya a ser que les esté echando mentiritas a ver a ver a ver vamos a hacer la cuenta 25.89 más 23 son 48 dólares y 89 centavos en los 5 champús y en los 2 productos de Garnier le vamos a quitar 18.99 y no me faltan me faltan 10 centavos para que me den 6 dólares me van a dar 3 dolaritos ok 3 dolaritos pero me faltan como les digo 10 centavos para completar otros 3 dólares porque ya que le resté los 18 dólares con 99 centavos me queda después de esa cantidad 29.90 29.90 al rato voy a ver que me compro y me dan otros 3 dólares y algo que me quede gratis ok bueno pues aquí está mi recibo aquí está la fecha y aquí está todo no se mira muy bien la tinta como que ya no le sirve pero ahí está muy bien bueno pues espera y tengas estos cupones puedas hacer esta compra mejor que yo mucho mejor que yo estoy súper feliz porque todo me quedó completamente gratis con muy buenas ganancias y gracias a dios y así bien nos vemos gracias y hasta la próxima te invito a que pasas a ver mis 3 videos que acabo de subir este es el cuarto y me falta uno muy bien gracias gracias ¡Gracias!